¿Qué onda gente de Fortnite Latam? Acá estamos en otro miércoles de aterrizaje desafortunado y como todos los miércoles venimos con los retos que ustedes nos dejan en los comentarios Así que nada, es el primer video del año espero que lo disfruten y Manu contá el reto que tenemos hoy ¿Qué onda amigos de Fortnite? ¿Cómo están? Primero video del año, la verdad que estoy muy contento de arrancar un nuevo año acá junto a ustedes El reto del día de hoy es del suscriptor Sebastián Carrasco que nos dice Lo reto a ganar una sola partida solamente curándose con carpas en Fortnite Los escudos están permitidos Bueno Sebastián, gracias por permitirme los escudos porque si no me permitían los escudos se me iba a hacer medio complicada la partida Pero bueno amigos, ahí tiene el reto del día de hoy vamos a ir con Chihuahua al autobús y vamos a cumplir el primer reto del año Antes de comenzar, no se olviden dejar un pedazo de like a este video y no se olviden también comentar en los comentarios más retos de los que ustedes imaginen para arrancar este año con todo Amigos, ahora sí, nada más que decir los veo en el bus Bueno amigos, nuevo miércoles de aterrizaje desafortunado antes que nada es mi primera vez en el año que me voy a tirar del bus amigos, así que feliz año nuevo para toda la gente ahí de Fortnite que siempre nos guanga, que siempre nos apoya que nos dan mucho love nada, que tengan un feliz año nuevo de parte de Manu y bueno, también de Chihuahua que también les quiere dejar un saludito Chihuahua, ¿cómo estás hoy? Muy bien gente, arrancamos el año 2022 donde hay 3-2 en el número así que perfecto impecable va a ser nuestro año gente todos los que estén escuchando esto comenten todos los dos en los comentarios por favor y vamos a visitar a Peter Parker Exactamente amigo, vamos a dirigirnos hoy a la ciudad de Spiderman en la cual ya nos han dicho que hay bastante loot hay muy buen loot en esta ciudad a mí me hace acordar mucho a lo que era pisos picados antes para mí tiene un parecido, ¿no? pero qué sé yo veremos con la gente que nos encontramos Acuérdense gente que solo nos podemos curar con carpas así que ese es el desafío de hoy y acá hay carpas o sea, estamos bien yo ya tengo carpas incluso Bueno, exactamente amigos cuando han escuchado en la introducción y demás en el título también el reto hoy básicamente va a ser conseguir una partida solamente curándonos con carpas o sea, las carpas son las que acaba de haber Chihuahua y que habrán visto en su gameplay y nada, solamente nos podemos curar con eso si no podemos utilizar botiquín no podemos usar vendas no podemos usar nada solamente, bueno, escudos obvio, pero bueno los escudos escudos están permitidos estamos bien gente yo ya tengo un subfusil tengo un fusil también ahí tengo una carpa tengo una carpa acá me la voy a llevar amigos esta carpa va a ser fundamental y necesitamos agarrar las telarañas de Spiderman y ya nos podemos ir mano ah bueno, pero tan picados arrancaste el año, brother yo necesito una escopeta yo con una escopeta ya me puedo ir tranquilo pero sin una escopeta me lo pienso un poco uh, aquí hay un regalo navideño a ver, vamos a tirarlo bueno, a ver este regalo que tenemos por acá mini escudos toma mini mini acá te dejo otro acá dos buenísima estoy yendo primero agarro los minis y después voy a por el de 50 y tengo escopeta también mira piumba yo ya estoy mano eh bueno, yo también eh te diría que ya estoy o sea, no tengo los guantes de Spiderman que es lo que más me gustaría tener para moverme pero también estoy pero lo tenés que ver en las paredes mano acá está, acá, acá, acá está, voy alrededor de las paredes ok, estoy yendo para allá eh ok, el tema es que ¿qué dejo? ¿no dejo la carpa? y si, ya fue ok, dejamos la carpa amigos aunque no sé igual eh, la carpa siento que va a ser de gran utilidad eh pero bueno, ya fue dejo la carpa, dejo la carpa me disparan, me disparan me disparan de los arbustos ahí lo que, ahí lo que hay roto uno te quedan un par de toneditas blanco blanco uno al piso uno perfecto se fue para el lobby faltaría el otro que está más alejado una bala otra bala no puede ser está una bala eliminado perfecto vienen en auto a buscarlo tranquilo que tengo 10 granadas pero que se las van a tragar enteras eh le di uno si, está atrás de la piedra está atrás de la piedra roto y va Spiderman va Spiderman no no se fue volando no se fue el player hubo un tirito uuuh eliminado si, que precisión eh bueno perfecto amigos me voy a ir en el pad brother y también quiero recordarle mientras voy volando que no se olviden de poner los mejores retos los más originales o más random posible gente en los comentarios acuérdense que este es el primer video del año si no me equivoco en el cual quiero los mejores retos arranco un nuevo año así que quiero retos innovadores retos nuevos en los comentarios de este video que lo vamos a estar leyendo a todos gente enfrente mío Manu va doble 22 enfrente uuuh lo reventé no 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 pero no es normal lo que le acabo de hacer a esta persona por favor tirame la nada tirame la nada todo rompeme esta pared ay vení para acá menos 60 menos 60 eliminado no pego una bala dispararon nos caen aguarda construí roto está roto está roto ay pero me está eliminando esta persona me está dando rico digamos al lado mío lo picoteé en serio me cansó lo picoteé está para buscarse una carpita y la verdad que estaría para buscar una carpa yo por eso me arrepentí no haberme traído la otra la verdad eh oh 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 gente 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 menos 36 uy me sacaron todo el espudo que tenía pero hay uno que está rotando rotando uno tiene todo eliminado uno me voy en el par va 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 nos vamos en el par nos vamos en el par eliminado otro vámonos buenísimo hay una llamita ahí corriendo donde donde va a buscarla donde acá en frente mío encerrala a la cabeza listo perfecto reventada agarra loot agarra 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 que ten muchos manos si 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 está en frente mío vamos vamos tirale y lanzar a nas bien uno roto está rotardo va 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 me estoy curando me estoy curando bro está roto está roto una bala está una bala de arriba ok eliminado eliminado ok eliminaron uno abajo van cala quedan cinco personas nos quedan solamente tres tenemos muchos materiales y estamos con bastante ventaja pero vos sabés que esta partida me huelera amigo si 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 me está oliendo muy bien vamos eliminando bastantes veo 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 cosas acá lo tengo acá lo tengo acá lo tengo acá va a salir por la puerta atrás salió salió ahí está acá ahí estás acá vení para acá ok vamos estoy con vos estoy arriba lo cerré está roto ay está menos 26 nos viene otro nos viene otro nos viene otro no no pero está lleno de gente dios bro necesito ayuda necesito ayuda no no me están reemplazando me reemplazó bro ayuda me elimina me elimina acá me estoy curando Aaron pero me poma hermano ¿dónde estás? ahí ok dispárale menos 25 te pongo pared me está rugeando el otro me está subiendo el otro no lo puedo creer es un pe... no me mató el del otro del otro lado ok bro te quedan tres hay uno que está looteándome a mí y el otro que está peleando contra vos pero tranquilo buenísima 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 ¿estás reventado? no 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 puede ser si querés bro andate ahí porque el otro te va a subir tranquila 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 oh my god es el que me eliminó a mí no es bueno no es bueno no es bueno eliminado al lobby para casa papi ok te queda uno bro dale el regalo de navidad por favor dáselo ah es la final es la final te quedo uno solo ok dale el regalo de navidad que tanto quita a ese hombre a ver si se lo lleva tranquilo 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 tengo que cargar todo huya ay perdiste la altura pollo ay perdiste la altura tranquilo tranquilo miren esto gente esto es un show esto es fiesta esto es fiesta pero como no le entraban esas balas por favor se va a tener que dar sin materiales esa persona uy dios ojo con esas caídas brother por favor te lo pido no 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 para de correr está blanquito una bala está una bala está una bala está una bala vamos vamos dale el regalo cumple ahí por favor me lo pido por favor me lo pido no 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 por favor dale no no me rompí la germa tranquilo no le des tiempo a que se cure está muy tocada esa persona bien tenés muchos materiales acordate log 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 siento ruido de nieve yo no puedo creer esta persona let's go bien manu bien al fin cumplimos este reto literal gente que fue el tercer intento de hacer este reto amigos o sea es la tercera partida que intentamos conseguir el reto y lo conseguimos a la tercera bien ahí chico quedando al final y ganando la partida prácticamente solo y bueno amigos hasta acá el video de hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse dejar un pedazo de like y chihuah que más tienen que hacer la gente por favor decímelo y gente como todos los miércoles pedimos que hagan buenos comentarios para que podamos tener retos para la semana que viene ok así que no se olviden de comentar un reto creativo no se olviden de suscribirse al canal de forma de latam y activar la campanita nos vemos el siguiente miércoles manu nos vemos gente el siguiente miércoles con más retos de ustedes chau chau